Es que soy Solamente está en vos Es que todo te domina Y te estira para atrás Es que soy corazón Solamente la temo No quisiste que te escuche No quisiste tú tampoco escuchar Todo el mundo no comprenderá Nunca más Y aunque no quisiera No podrás Es que solo tu canción Solo la escuchamos Ya sonaron las trompetas Para arribar el juego Tu interior Todas laslos Todas lasli Todas lasl constructionas Muchas gracias véhicaj políticas